Actualmente el equipo del programa de integración escolar lo conformamos dos personas, yo y José Solís. Durante este año trabajamos con un total de 143 estudiantes pertenecientes al programa, con diagnósticos de síndrome de Down, discapacidad intelectual leve o moderada, funcionamiento intelectual limítrofe y trastornos del espectro autista. Nuestra metodología de trabajo puede ser de apoyo en aula común, como se le brinda a los cursos de educación parvularia, o en aulas de recursos, las que pueden ser individuales o grupales, dependiendo de las necesidades educativas de los estudiantes y el nivel de apoyo que requieran. Estas aulas de recursos se realizan semanalmente con una duración de 45 minutos. Hola, soy Benjamín y les contaré cómo son las aulas de recursos. Cuando salgo de la sala, no salgo solo, salgo con mis compañeros y hago una sala pequeña. Hacer actividades y juegos para aprender. Otras veces hacemos actividades difíciles y otras fáciles. Mediante las evaluaciones que se les realizan a los estudiantes, se determinan los objetivos que se trabajarán durante el año, dándole prioridad a aquellas dificultades comunes para cada grupo. Buscamos darle énfasis a que este trabajo sea a través del juego, como una estrategia para la motivación y el compromiso de los estudiantes con esta misma, a su vez que trabajamos las habilidades menos desarrolladas. A través de estos juegos, buscamos potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas de los y las estudiantes, y en especial las funciones ejecutivas, tales como atención, autocontrol, planificación y distintos tipos de memoria, entre otras. También generamos el espacio para reforzar las habilidades socioemocionales, como el reconocimiento de las emociones como base y autorregulación de estas. Buscamos que ellos sepan cómo establecer sanas relaciones interpersonales y que busquen estrategias para resolver adecuadamente los conflictos que se les presenten. Me gusta ir a la sala de lecusos y me gusta jugar con la carta de fantasma y los legos. Me gusta compartir con mis compañeros, jugar. Del aula de curso me gusta mucho jugar los juegos difíciles. Lo que más me gusta de la sala de recursos es que a veces jugamos y aprendemos.